hola hermanos dios les bendiga seguimos con una noticia un poco alentadora sin duda alguna el poder de dios se sigue engrandeciendo a largo del tiempo el señor sigue siendo el mismo de ayer y hoy sigue siendo milagros y maravillas sin lugar a dudas me encontré esta noticia donde un hombre en silla de ruedas que lleva más exactamente 13 años en silla de ruedas fue levantado por el poder de dios en una cruzada en zambia áfrica y la noticia dice así por 13 años este hombre que asistió a la cruzada de cristo para todas las naciones en zambia áfrica vio como la mano de dios sobró sobre su vida para sanar y volvió a caminar dejando a la multitud impresionada y completamente conmovida por la bondad de dios entonces vemos como el señor sigue obrando el señor sigue manifestando su poder igualmente tal vez pueden ser muchas las tragedias muchos los malos acontecimientos que podemos ver así como lo que sucedió en ecuador el vídeo que subía anteriormente esta luz de tierra que dejó a muchas personas atrapadas y muchos fallecidos y muchos desaparecidos pero de la misma manera el señor sigue extendiendo su mano el señor sigue extendiendo sanidad es milagro para aquel que se acerque a él entonces saber que en medio de todo esto hay una esperanza en medio de lo que vemos en el mundo de la esperanza se sigue moviendo qué lindo debe ser para una persona y estar tanto tiempo tal vez sin una esperanza encontrarse con cristo encontraste encontrarse directamente con el señor que hace cosas como estas cosas como esta de sanar de libertad a una persona que por tanto tiempo tal vez había estado sin esperanza tal vez había estado ya rindiéndose porque no veía una salida no veía una solución y en la biblia encontramos la historia de esa mujer que tenía un flujo de sangre que por 12 13 años si no estoy mal había sufrido no tenía sanidad no tenía cura humanamente pero un día esa mujer se acercó a jesús y dijo si yo toco el borde de su manto voy a ser sanada y en ese obrar de fe esa mujer se movió esa mujer decidió correr a jesús y fue sanada y jesús le dijo gracias a tu fe tú fuiste sanada entonces vemos que cuando hay una fe dios activa algo algo para recompensar la fe de aquella persona que está creyendo y vemos el poder de dios vivo tanto en esta historia de la palabra como en los milagros que vemos hoy en día como en la obra que dios hizo en este hombre que después de 13 años fue levantado de esa silla porque tuvo un acto de fe un acto de decir voy a esa cruzada un acto de decir voy a ese lugar porque tal vez alguien lo invitó o sea como sea pero el señor está preparando los momentos y prepara los corazones y los milagros que él ofrece siguen a la disposición de todo aquel que sin duda alguna necesita una salvación entonces vemos que el poder de dios es real dios sigue haciendo milagros y se compartir esta noticia porque sin duda alguna de una u otra manera esto ayuda a que las personas digan ella en medio de tanto el señor sigue mirándonos el señor sigue estando presente el señor aún sigue haciendo cosas grandes él no ha cambiado créanme hermanos que él no ha dejado de ser dios él no ha dejado de hacer milagros él no ha dejado de ser de hacer maravillas porque jesús sigue siendo el mismo jesús sigue siendo ese camino al padre jesús sigue siendo real la palabra dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados nosotros fuimos curados y por esa razón creemos que los milagros que las obras poderosas del señor son reales que las señales seguirán como dice la palabra a todos aquellos que creen en el nombre de jesús las señales son para testimonio a los incrédulos las señales son para testimonios aquellos que ponen en duda el sacrificio de jesús y el poder de este evangelio la palabra dice pablo dijo que él no se avergonzaba del evangelio porque era poder de dios y esto lo hace el poder de dios el poder de dios es el único que tiene el poder para levantar a una persona un hombre en sus propias fuerzas humanas nunca va a tener el poder la capacidad de decirle a un hombre en silla de ruedas levántate y anda ese poder lo tiene jesús vemos en la palabra como jesús le dijo un paralítico levántate y anda porque la autoridad la tiene él y le dijo a sus discípulos que las señales los iban a seguir a los que creyeran y que cosas aún mayores que la que él hizo nosotros íbamos a hacer porque porque él iba al padre y esto que vemos hoy sólo es el cumplimiento de la palabra que ya jesús dijo hace más de 2000 años sólo es el cumplimiento de las promesas que jesús hizo porque ahora el espíritu santo está aquí el espíritu santo es el que habla y obra a través de cada persona que de todo corazón sirve a dios que de todo corazón está llevando el evangelio y la palabra y así como siguen sucediendo tragedias terremotos y la maldad se ha multiplicado así como la biblia ya lo dijo también en este último tiempo el espíritu santo se ha derramado haciendo milagros haciendo señales para llamar a ese pueblo escogido para llamar a ese pueblo que está llamado a la salvación ese pueblo predestinado desde antes de la salvación de la fundación del mundo para salvación y entonces que gloria a dios por las obras que él sigue haciendo gloria a dios porque él se sigue manifestando gloria a dios por todo el mover que en este tiempo podemos encontrar gloria a dios porque sin duda alguna él hace cosas imposibles lo imposible lo hace posible el señor sigue orando y el fin de todo esto es que las personas puedan ver que puedan reconocer que el señor es real que incluso aquellos creyentes que tienen dudas así como ese tomás que dudaba del poder de dios puedan decir realmente dios es real y dios hace milagros y dios sigue orando así como cuando jesús resucitó y le dijo a tomás ven toca palpa aquí están los agujeros en las manos la lanza en mi costado así igualmente dios usa estas señales para decirle a aquellos creyentes pero que no creen es 100% que la obra de dios es real dios hace milagros y les dice ven mira que esto es real mira que mi poder es real mira que realmente yo sigo orando así que le damos toda la gloria a dios por su poder infinito por su misericordia porque todas estas señales son por la misericordia de dios la labor principal de cristo fue venir y darnos salvación pero él en su misericordia hace milagros sorprendentes él en su misericordia levanta y da vida a aquellos que ya no tienen la nueva esperanza a aquellos que no tenían ninguna porque el vino a libertar a los presos a sanar a los enfermos a proclamar el año agradable del señor y sin duda alguna estamos en ese año agradable estamos en ese tiempo de gracia y misericordia para que podamos correr a cristo y aferrarnos a él con todas nuestras fuerzas porque él es la única esperanza que opinan acerca de esto deja tu opinión en los comentarios comparte este vídeo se fue de bendición para ti para que pueda ser de bendición para otra persona mi nombre es huelto martínez y nos estamos viendo por aquí después toda la gloria sea para nuestro dios